Como muchas mujeres después de los 40, me están saliendo más manchas. Comprueba la eficacia antimanchas del nuevo Serum Bright Reveal de L'Oréal París. Con niacinamida pura, potente ingrediente antimanchas. Reduce hasta un 77% de manchas, incluso las persistentes. Validado por nuestros dermatólogos. Nuevo Serum Antimanchas Bright Reveal de L'Oréal París. Tú lo vales.